hola como estan desmonetizados hoy les voy a mostrar estas cajas de cedidos clásicos que el contenido de acá que dice que tiene 10 cajitas con 50 cedidos clásicos de lujo vamos a ver bueno esto ya lo abrí para sacar una cajita pero al final de cuentas podemos ver que esto no tiene nada solamente agrupa las cajitas de cedidos son estas y estas son totalmente nuevas hay diferentes marcas si las compras de 10 ahora es un buen buen dinero si lo compras por volumen tienes cajitas clásicas de cedidos a ver acá esta en la cajita este clásico desde la marca a la central y eso dice que son de lujos aparentemente hay una rifa eléctrica dice de con clásicos y talisman no se que significa eso o por que sea no se deja el cante de los niños bueno en fin quería ver el contenido pero acá viene algo de unas supuestas rifas dice que reúnen la norma oficial 118 ssf y facebook.com la central sería mx responsable de la publicidad de la publicidad de lss en cv y la central.com.mx es el cedido que estamos viendo acá que son de lujo de marca registrada nos deja el cance de los niños permiso número uno se pide de industria de comercio 2 es efe haciendo anillos cierre antes de encenderse y acá no vienen muchos datos más que tiene un sorteo vamos a ver lo que dice acá vamos enfocarlo enfocarlo maría manuel gonzález tenemos 5.88 hechos de méxico compañía cedilla la central bueno pues sí vamos a ver qué es lo que tenemos acá son las cedillas se supone que son 50 cedillas de cedillas que son las cedillas son de color azul y son de palitos de no son de madera son de un material como con una hoja de seda no son de madera son de una hoja de papel envuelto este es su lateral donde se enciende el cedillo vamos a encender uno para que vean como como dicen que se hacen los pedimentos o esos tipos de esos pedimentos que la gente ve que dice como medio de seguridad tienes que cerrarlo antes de encender tu cedillo porque se le puede caer una chispa y hacer que se encienda toda la caja y ya sería más así se enciende y se dio vueltas esta es la flamita se encendió muy fácilmente uno lo posee y nada ya se va a apagar no, sigue encendido muy delicioso lo voy a apagar ok, asi esta estando mi dedito esto es el mismo que ya está ahora tambien va a ser que espantar mosquitos Vamos a mostrarles como se prende otra vez, tienes el cedillo acá, lo pones lo más largo para que puedas ponerlo acá, igual te lo prendes, igual, tienes que hacer tu recorrido puedes ponerlo acá y te lo va a encender, algunos se queman para prender cedillo solamente le pones acá, lo quitas y se enciende esto, esto lo meto muy rápido, lo corres y quitas el dedo obviamente y esto va a ser la combustión para que se encienda el cedillo estos son los cedillos, el color azul no tiene plama azul aunque tu punta es color azul no tiene plama azul, no importa que el color, el juego siempre va a ser del mismo color rojo a menos que te diga lo contrario que hay plamas azules, si hay plamas azules pero eso son otra cosa y suscríbete, nos vemos, bye bye, ya tardó mucho este video por solo cedillos pero me pareció interesante decirlo, bye bye